¿Qué es la epopeya en prosa? Bueno, pues esto es una auténtica epopeya en prosa, como digo, que habla de nada menos que de la expansión de unas banderas lejanas que durante tres siglos estuvieron ocupando todo lo que es, todo el inmenso territorio que es la América del Norte, que no se agota en Estados Unidos, ni muchísimo menos, sino que la Nueva España, México, hasta los últimos confines de la tierra conocida en ese momento, que era Alaska y Rusia, porque Alaska y Rusia están pegadas y resulta que también tuvimos lío con los rusos en Alaska, con esas zonas. Luego, además, bueno, pues realmente es una epopeya fascinante en muchos sentidos, ¿no? Porque trata de un país que ya no existe, pero es un país que procede de una nación que en principio no tenía las condiciones para desarrollar el gran poderío hegemónico que desarrolló durante casi tres siglos. Lo que yo llamo a ser España, es un territorio más bien árido, no es muy rico agrícolamente, se diga lo que se diga, porque tiene muchas zonas, muchas zonas muy poco productivas. Es además un territorio relativamente poco poblado, no se puede comparar en población, por ejemplo, a Francia o a países como en determinadas zonas de Alemania o los Países Bajos y tal. Bueno, y sin embargo, pues de ahí surge esta especie de, esta epopeya que estamos diciendo y con la particularidad además de que tuvimos que combatir o hubo que combatir con unos medios que en principio pues no parecían ofrecer esas posibilidades. Además de eso, pues resulta que en realidad nuestros mayores combates, o digo nuestros, los mayores combates de aquel momento no fueron ni siquiera contra los indios y tal, porque en definitiva eran, en aquel momento no conocían la cero y la superioridad digamos tecnológica de los españoles era abrumadora en ese sentido, pero sí tuvimos que vernosla, por ejemplo con holandeses, sí tuvimos que vernosla con los franceses, tuvimos que vernosla con los ingleses y hasta con los rusos, como digo, y luego finalmente con los americanos, al final con los Estados Unidos. O sea que no faltaron enemigos poderosísimos en esa especie de epopeya, en esa epopeya de la que yo hablo. Quizá al leer estas páginas verán que uno de los dramas que me parecen evidentes es nuestra, que sí que he apuntado un poco antes, es la falta de población. España llegó a los últimos confines del mundo, pero claro, no tenía poder demográfico para colonizar de una manera digamos extensiva los territorios, pues porque nos faltaba población, no había población. Entonces eso también es otra muestra epopeyica del libro este que les digo, porque hubo que defender unos territorios inmensos, unos territorios que, bueno, como cuatro veces España o cinco veces España, a veces con un número de soldados o de tropa que parece absolutamente irreal, ¿no? Por ejemplo, extensiones enormes, bueno, esto Carlos lo ha estudiado perfectamente, extensiones enormes donde a lo mejor se definía un territorio tan grande como Andalucía con cien soldados o con cien, ni siquiera soldados, con cien milicianos, combatientes por allí y tal. A base además de establecer una serie de puntos fuertes que han quedado diseminados por toda la América del Norte, que eran los llamados presidios y que además es una de las genialidades, digo yo, de este libro, puesto que por primera vez yo creo que se recogen prácticamente todos los vestigios de presidios, fuertes, misiones y fortalezas donde hubo huella española en todo ese inmenso territorio de lo que estamos hablando. Y luego, bueno, pues como curiosidad quizás destacar que un poco toda la epopeya esta final tiene, digamos, un ciclo. Yo lo veo como un ciclo que empieza, pues como empiezan todas las grandes epopeyas, con un núcleo, digamos, muy reducido de gente que se afenca y que en definitiva tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer, tal, conquista un territorio o una ciudad, como en el caso de Troya y tal, y al final ese ciclo se cierra, pues con una decadencia casi biológica, que en el caso de España, pues creo que empieza de una manera clara cuando las últimas banderas españolas se rían en la América del Norte y cuando, pues se produce este fenómeno de las independencias, de las independencias de lo que ahora son los países americanos, latinoamericanas. Hay modo de ver absolutamente demenciales en muchos aspectos, porque además fueron precipitadas, fueron manejadas también por fuerzas que no, que las que resultaría prolijo extendernos ahora y bueno, todo eso, como digo, cierra un ciclo. A partir de ahí yo creo que empieza un declive claro de la idea de lo que entendemos por España y luego, bueno, pues ese ciclo, podríamos, si surge la cuestión, podríamos analizarlo un poco más extenso. Yo creo que ese ciclo todavía no nos hemos recuperado, ¿no? O sea, eso entra ahí. Y ya lo que, por eso decía yo, lo que haya es otra España, ya hay. Que incluso, incluso desde el punto de vista, yo creo, físico, pues varía muchísimo. Y nada más, yo no quiero extenderme más porque vamos a pasar un pequeño, un trailer de los lugares estos que se menciona en el libro y me gustaría que lo vieran con atención y que al hilo de esto, pues vayamos a hacer algún comentario de lo que vayan ustedes observando ahí o viendo ahí y podamos incluso compartir algún comentario de lo que salga ahí porque algunos de estas imágenes les llamarán la atención, son muy interesantes y definen muy bien un poco el sentido de Popeye y Cueste, que es lo que yo creo que nos hemos propuesto con este libro. Nada más, muchas gracias. Lo que ha dicho Fernando nos parecía a los dos interesante. Hemos pensado que era lo más práctico, dado que el libro es bastante gordo, hemos pensado que lo más práctico era que si alguien tiene alguna idea o quiere comentar algo, que lo haga directamente mientras hablamos, porque como era imposible hacer un trabajo de presentación breve sobre algo tan inmenso, lo que se nos ocurrió es, vamos a tocar tres temas, que es hacer una especie de repaso colocando algunas fotografías de lugares simbólicos o que llaman la atención o que son una rareza y sobre eso que alguien puede intentar ver la profundidad tan gigantesca y tan inmensa de la huella que España dejó en toda América, desde Florida hasta Alaska y desde California hasta las Dakota. Hay que tener en cuenta, y por eso vamos a empezar con este pequeño mapa de mi querido Ricardo, que es, bueno, que se ve con un poco de luz. Nosotros evitamos en todo momento en el libro el hacer la clásica mancha de territorios de Josabrian y Española, esto que abunda tanto en Internet y la Guipedia. Primero porque es una bobada y segundo porque no ayuda nada a la comprensión real de cuál fue la verdadera presencia. Este es el mapa segundo grande que nosotros ponemos en el libro que obedece a la última fase del Imperio Español, de los territorios españoles en América del Norte, que podemos centrar básicamente en el año 1800. Si se fijan, nosotros lo que hemos intentado es que al citar los lugares efectivamente ocupados por España independientemente de su tamaño, verán que hay un detalle rápido, es que siguen los ríos, siguen las grandes cuentas de los ríos americanos, sobre todo el Mississippi y el Missouri en todo el eje central, y luego en el caso de Nuevo México, lo que es el Camino Real de Tierra Adentro, que era la ruta activa desde el interior de México hasta Taos, en el norte de Nuevo México, que es lo que se llamaba el Camino Real de la Tierra Adentro, que cortaba en dos el eje central para luego proyectar el poder a la derecha, al este, y a la izquierda, al oeste. De nuevo, en el caso de California, si se fijan, es una ocupación básicamente costera, al igual que ocurrió en el Golfo de México, y sin embargo no ocurre en Texas, donde al ser un territorio de llanura, con dos grandes ríos, el que se abre desde el Brazos y el Colorado hasta el río Grande, o sea, el río Bravo, intentar extenderse en las zonas de las llanuras para hacer una ocupación efectiva debido al intento primario de establecer un sistema de ocupación ganadera extensiva. Bueno, con esto lo que se puede ver son dos cosas. Ahí arriba, donde está en la isla de Vancouver, en la Columbia Británica, en Canadá, verán que hay un puestecito, ese puestecito es Fuerte Nuzca, Fuerte San Miguel, fue la posición habitada más al norte de España, aunque realmente España llegó en sus exploraciones hasta la isla de Kodiak y las Aleutianas, es decir, hasta el final de donde América toca con Rusia, y lo que ven debajo es el puesto fortificado de Núñez-Gaona, que está en lo que es la frontera entre Canadá y Estados Unidos. En realidad, las exploraciones del Pacífico corresponden a este periodo, al siglo XVIII, porque si vieran el otro mapa, venían las del siglo XVI, que tocaban desde la península de la Bralde y Terra Nova hasta Florida, porque Florida fue un territorio menguante. En principio llegaba prácticamente hasta Nueva York y fue bajando la denominación hasta lo que es hoy, ya en tiempos relativamente recientes. Bueno, como la idea era esto, colocar algunas imágenes y hacer algún comentario, pues empezamos. Por ejemplo, vamos a empezar por lo más antiguo. Esto es Fuerte San Marcos, San Agustín de la Florida, cerca de la frontera con Georgia. Es la ciudad más antigua de los Estados Unidos y la única fortaleza construida por España en su historia que no fue conquistada jamás. Nunca. Cuando se acabó de edificar en 1686, al final del siglo XVII, hasta que se entregó a los Estados Unidos en julio de 1821, no fue tomada por enemigo alguno nunca. Es una fortificación de traza moderna, lo que a veces se llama erróneamente traza italiana. Es una preciosidad, porque los americanos lo cuidan y lo tienen niquelado y frotado. Y tiene otra curiosidad, y es que no está hecha con piedra. Eso que ven ahí en realidad son conchas de coquina. Está hecha con estructuras parecidas al mejillón. Capaz de resistir el impacto de artillería, no de entonces. Resistiría muy bien el impacto de artillería moderna, se lo aseguro. Bueno, esta pequeña maravilla con el sistema de foso que se conserva intacta, en realidad formaba parte de un pequeño trama de fortificaciones que protegía la ciudad de San Agustín, que sigue siendo la ciudad más antigua de los Estados Unidos, y que era el símbolo auténtico del poder español en América del Norte y en la costa atlántica. Lo que ha dicho Fernando, y por eso les animo a que hagan una pregunta cuando quieran, es que tiene toda la razón. Cuando Florida se ha entregado a los Estados Unidos en 1821, porque el Tratado de Ansonis tardó dos años en refrendarse, ¿saben qué población tenía la Florida española? Venga, diga una cantidad. Bueno, Florida tiene ahora cerca de 23 millones de habitantes. Yo la conocí con 15. Se va a acabar hundiendo en el mar, porque como nadie quiere la nieve, se está hundiendo para todo el mundo vivir allí. Bueno, en realidad, la Florida española, cuando se entra en Estados Unidos, tenía 7.000 habitantes, en el censo americano de 1822. En Carolina y en Georgia vivían 2 millones y medio. Ese era el equilibrio. Cuando la Florida, en el siglo XVIII, es amenazada por los colonos de Carolina que se extienden hacia Georgia, el ratio era 5.000 frente a 80.000. Ese fue el más equilibrado que hubo. El caso español es exactamente igual, y me quedé con la frase porque me gustó mucho, de un franco canadiense, que cuando estábamos haciendo el libro, nos dijo una cosa muy curiosa, a mí me gustó. Dice, el Canadá francés jamás, nunca en la vida, hubiera sido inglés si nos hubieran superado el número por 10 a 1. Pero es que eran 20 a 1. Efectivamente, a Florida superaban 40 a 1. Entonces, como comprenderán así, las posibilidades de mantenerse son pocas, sobre todo si tu territorio va desde ahí hasta Dakota del Norte, y desde Dakota del Norte hasta Alaska. Eran territorios inmensos, gigantescos, imposibles de sostener con la población y con la gente que había. El Texas español tenía, no llegaba a 10.000 habitantes, cuando se convierte en provincia de México. Pero, 10.000, no llegaba. Pedro Méndez de Avilés, el fundador de San Agustín, está en la Plaza de la Constitución, es la Plaza de la Constitución de San Agustín, un edificio preciosísimo, donde tiene una estatua, porque luego esto lo vamos a tocar, porque es un tema que a mí me gustaría que comentáramos luego, y es la destrucción de los símbolos españoles actualmente en los Estados Unidos. Que es creciente y absolutamente feroz. O sea, toda la huella que se ha dejado allí está siendo literalmente desmantelada. Y está siendo desmantelada de manera consciente y provocada. Es decir, no es una casualidad. La leyenda negra no es que siga viva, es que está en el momento más exitoso de su historia. O sea, en contra de lo que la gente cree. Es una distorsión voluntaria y provocada de la huella nuestra y de nuestra cultura, amalgamada en una especie de potín inmenso llamado latín, latino, que no se sabe muy de lo que es, donde lo que se busca es destruir la identidad individual de cada nación latinoamericana, o hispanoamericana, que no tenga una persona propia y acabar con cualquier resto de huella que pudiera quedar. Curiosamente, los grandes defensores de la huella española de Estados Unidos fueron siempre la élite dirigente anglosajona. Fueron gente como Lumnis o como el propio Herd, un tipo que nos provocó una guerra, pero que admiraba la cultura española. Fueron los que defendieron durante la primera década del siglo XX lo que era la auténtica huella española. O sea, hasta el extremo de confundir a los wikipédicos, por ejemplo, el All-Spring Trail no existió nunca. Es una invención norteamericana del siglo XX, o sea, jamás existió. No hubo nunca una comunicación terrestre entre Florida y California, es mentira, es falsa, nunca existió. Nunca se pudo hacer, jamás en la práctica. Pero, es decir, interesaba desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista simbólico y del dinero, incluso, marcas de coche como los de Soto, de la General Motors. Cosas que realmente gustaban del pasado español, lo defendían y lo protegían como algo digno, bonito y europeo. Todo esto ahora está en un riesgo enorme, no tanto en Florida, donde se protege bastante bien, pero hay zonas donde estatuas como esta directamente han sido derribadas. De hecho, parte de las fotografías que Fernando y yo colocamos en el libro anterior, no pueden ir en este porque las han tirado. Ya no existen, han sido eliminadas. Y dirán ustedes, ¿y quién las ha eliminado? Los hispanos, básicamente. Luego tocaremos ese tema al final. Fuerte Barrancas, en Pensacola, también en Florida. Si las fortificaciones de San Agustín era un ejemplo del poder español, de la arquitectura, del diseño y del gasto en un territorio tan lejano y poco poblado, el caso de Pensacola para mí es fascinante. Porque las fortificaciones de Pensacola eran un nivel de sofisticación tan fantástico que, de hecho, no pudieron ser defendidas cuando los americanos los ocupan durante la guerra que tuvieron con Estados Unidos en 1812 porque no había soldados para defenderlas. Todo Pensacola lo defendían 58 soldados. Pensacola entero. Es decir, todas las fortificaciones. No llegaban ni siquiera a media persona por cada uno de los muros. Era absolutamente imposible defender. De hecho, Fuerte Barrancas, cuando llega la guerra civil americana, no fue tomado jamás por el sur. No pudieron conquistarlo, nunca. Nunca se pudieron apoderar de Fuerte Barrancas, que está a un tiro de piedra de Pensacola, lo tienen enfrente, ven la playa al otro lado. Pues no fueron capaces de tomarlo en toda la guerra civil. ¿Por qué? Porque había defensores. Tampoco tomaron rey tortugas. Prácticamente ninguna fortificación sólida del ejército de la Unión Americana fue capaz de tomarla al sur ni en ninguno de los momentos de la guerra. Lo cual demuestra que, a pesar de que eran fortificaciones antiguas, funcionaban a la perfección y si hubieran tenido simplemente una mínima datación para defenderlas, los americanos lo hubieran tenido muy complicado. La florida española realmente la ocuparon prácticamente sin ningún tipo de problemas, pero porque no había nadie capaz de defenderlas. Porque España estaba en guerra desde México hasta la Patagonia, o sea, con lo cual realmente era imposible. Y más que un país totalmente destrozado por los siete años de guerra con Francia. Este es otro ejemplo justo del lado contrario. Esta es la Plaza España en móvil, en Alabama. Alabama es el sur por esencia de los Estados Unidos. O sea, no hay ningún lugar que pueda representar mejor lo que es la esencia de los Southerners que Alabama. Sin embargo, las huellas españolas de lo que es España son mucho más fuertes en algunos sitios que nadie imaginaría jamás. Y el caso de móvil es uno de ellos. Móvil contaba cuando móvil es ocupado ilegalmente, entre comillas, por los americanos durante la guerra que tuvieron con los Estados Unidos entre 1812 y 1814. Nunca lo devolvieron, se la quedaron ya para siempre. Pero al quedárselo, la población española no fue expulsada, siguió allí. Entonces, incluso cuando se convierte en estado Alabama, un estado esclavista absolutamente brutal, ocurrió un detalle bastante interesante. Y es que en las zonas que rodean Mobile, entre Spanish Fort, que es una de las zonas del norte, y varios barrios que se llaman hoy Montlouis, etc., ves un montón de población negra con habidos españoles. Rodríguez, Pérez, tal, son antiguos esclavos libertos, que habían sido elevados durante el periodo español, y que los norteamericanos, como no podían volver a esclavizarlos, lo que hicieron es que simplemente les prohibieron el voto. En Alabama en 1819 los negros no podían votar. Pero mantuvieron durante casi dos generaciones una cierta identidad española, incluso en la lengua. Totalmente separados de la población española de móvil, que se convirtieron en unos sureños fantásticos, y que en la guerra civil americana llegaron a mantener dos unidades, dos de las pocas unidades íntegramente españolas del Ectrito Confederado, dos de ellas eran de Alabama. Yo he estado en el cementerio de Magnolia, donde hay tumbas todavía con los nombres de los Spanish Wars, las unidades militares españolas de Alabama, lo cual demuestra que la huella española aguantó casi medio siglo intacta, es decir, incluso con publicaciones en español y con un cierto nivel de reconocimiento de lo que era su unidad, vamos a llamar, étnica, que era de las poquísimas huellas que aguantó durante muchísimo tiempo, a pesar de que nadie pensaría en principio que Alabama es un estado de tradición hispana. Bueno, de hecho, Alabama, la bandera es la crua de Guargoña, así que lo dice todo bastante claro. En los años 60 empezó a decir que era una interpretación de la bandera confederada, bueno, hay charra imaginación, pero en fin. Realmente ahora, hoy en día, ya lo reconocen, y luego veremos que la teoría actual de la cancelación, la que está destruyendo la huella española, no solo afecta a la huella española, afecta a más cosas, incluso también a anglosajonas. Que nadie salga corriendo, esto es también la plaza de España móvil, es el escudo de España, sí, el de España, ¿le conocen, no? Pues ya está. Esto está hecho en una serie de bancos, que cada uno de ellos representa los escudos de las 50 provincias españolas, están colocados con azulejos, es una preciosidad. Lo tienen cuidadísimo, la plaza se llamaba Plaza de Fernando VII, luego la cambiaron un poco el nombre, porque va un poco mal, y la fueron modificando, pero aún así, Fernando VII sí tiene una calle muy importante, y realmente incluso el vapor, el vapor que el vapor de palas clásico de la zona del sur, que todavía tienen, los días de fiesta lleva dos banderas, la de las listas de Francia y la de Castilla y León, lo cual no deja de ser una cosa que realmente es muy llamativo cuando lo ves. Nueva Orleans. Esto es el France Quartier, el barrio francés, que no tiene francés nada. Los franceses en el barrio francés no construyeron ni una sala de casa, jamás, nunca. Las más antiguas son todas de origen español y el estilo también. Estoy viendo a alguien que estuvo conmigo hace poco en Cartagena de Indias, ¿a qué te recuerda? Es idéntico. O a Canarias, es exactamente igual. De hecho, la plaza del ayuntamiento de Nueva Orleans se llama Plaza del Cabildo, exactamente igual que los colonizadores originarios. Cuando España pasa la soberanía de Nueva Orleans a los Estados Unidos, porque nunca volvió a ser francés, jamás, España cede Luisiana en el Tratado de San Ildefonso, esto es para que vean los errores de bulto que está en Internet y que, sin embargo, nadie defiende desde el lado español. Cuando España cede en 1800, la Luisiana a Francia, se la devuelve a Francia, el tratado nunca se cumple, era un tratado secreto que es hecho público después de la Pada Mies. Es decir, en 1803. Con lo cual, Francia comunica formalmente que va a hacerse cargo del territorio de la Luisiana, de la Tierra y Baja Luisiana, en la primavera de 1803. Pero como todo el plan de Napoleón sale mal, porque los ingleses entrenó en guerra, Francia no manda ningún representante a Luisiana hasta noviembre de 1803, que llegó un tío. Él dijo que era el representante francés, los franceses, que eran la mayoría de la población, que fueran ciudadanos españoles, dijeron, bueno, bienvenido, aquí le tenemos, es un placer tenerle, hay que cambiar la soberanía, porque hemos vendido Luisiana a Estados Unidos. En realidad, el tiempo que duró la soberanía francesa sobre Luisiana fue exactamente 18 días. Y se hizo una ficción en New Orleans de bajar primero la bandera española, subir la francesa, bajar la francesa y ir a la americana. Pero en el caso de San Luis, un poco más arriba, ese periodo fue de 20 minutos. Es el tiempo que duró la soberanía francesa sobre la alta Luisiana, de las 12 a las 12 y 20 de abril de 1804. España no cedió a Francia ni uno solo de los puestos del Mississippi y Missouri, que fueron todos pasados a Estados Unidos unos días antes de que comenzara la expedición de Lewis y Clark, que en Estados Unidos es un mito fundacional, prácticamente. ¿Les suena esa ropa? Estos son los islenos, sin eña, actualmente. Son los colonos canarios del Bayou-le-Bouf, en la parroquia de San Bernard-Paris. Toda la zona de la antigua colonia francesa, igual que mantiene el nombre cabildo para los ayuntamientos, mantiene el nombre de Parises, en francés, para las parroquias, que son equivalentes a lo que en el resto de Estados Unidos son condados. La población siguió siendo básicamente de origen francés, aunque en la zona del Mississippi, cuando España toma la posesión de Luisiana después de la Guerra de los Siete Años, había colonos austriacos, alemanes, es decir, había gente de un montón de sitios de Europa, y los españoles llegaron a ser como máximo el 25% de la población. Pero en Nueva Orleans ciudad, se mantuvo una colonia española aún más grande que la que había en Alabama, y mucho mayor que la que había en Florida, hasta bien entrada la Guerra Civil Americana, incluso después. De hecho, había un regimiento completo de la milicia Nueva Orleans formado íntegramente por españoles. Los canarios, los isleños, el famosísimo tributo de sangre, del que hablamos tanto en el libro, Canarias durante todo el siglo XVIII están nutriendo de colonos toda la frontera, desde fundaciones suyas como San Antonio en Texas, que es de Fundación Canaria, hasta Nueva Iberia, que eran andaluces, y el propio, toda la zona de San Bernard París, que son todos canarios, que fueron llegando en dos generaciones, y que es uno de los últimos núcleos de habla española originaria que existe en Estados Unidos. Es decir, a ver, nosotros intentamos distinguir, la actual hispanidad tiene dos partes claramente diferenciadas. La que deriva de los territorios que fueron mexicanos durante 20 años, Texas, Arizona, California, etc., de los que pasaron directamente de España a los Estados Unidos, y Florida, Alabama y Louisiana. En ellos, la población española se concentraba solamente en cuatro puntos, en Mobile, en Pensacola, en San Agustín y en Nueva Orleans, con microminorías en algunos puntos a lo largo del Missouri, como en la propia San Luis, donde, bueno, había gente que por ser, bueno, pues por ser familias de militares o de funcionarios, cuando los americanos se ocuparon el territorio y se quedaron allí. Lo que pasa es que, claro, rápidamente fueron inundados por la masa de migrantes que venía del este, que borró totalmente su huella, salvo en algún apellido. Pero en San Bernard, el español se ha conservado. Pero es un español del siglo XVIII. Hablan un español canario de hace 200 años. Y hay dos microgrupos, uno de ellos yo le pude ver los últimos restos, que son los Bruli y los Adasenos, que son los dos últimos grupos de hablantes de español que eran en Louisiana. Los Bruli han desaparecido prácticamente cuando yo estuve, solamente había 15, no quedan ya más, habrían muerto, que hablaban también un español del siglo XVIII y descendían de los colonizadores andaluces de Nueva Iberia. Y los Adasenos son una cosa absolutamente originalísima. Porque si uno los ve físicamente, dice, anda, son mexicanos. Mexicanos del centro de México. Y es que venían de ahí. Se pobló con gente procedente del Valle Central Mexicano, pero nunca fueron mexicanos. Pasaron de España a los Estados Unidos. Con lo cual, son físicamente mexicanos, hablan un español, básicamente mexicano, hace 150 años, pero no son mexicanos. Son americanos desde 1804. Quedan unos 120 hablantes. O sea, la huella española luisiana prácticamente está perdida. Alcatrina, que es cuando yo estuve la última vez, había dañado muchísimo la parroquia de San Bernardo y el daño se han recuperado mal. Aunque hay una enorme ayuda ahora del gobierno canario, intentan la medida posible conservarlo, la verdad es que tiene mala pinta para el futuro. Esto es San Luis de Missouri, más arriba, siguiendo el río hacia arriba, actual capital del Estado. Y esto que están viendo es lo que está pintado en el techo del Capitolio del Parlamento del Estado. A Fernando y a mí, con un par, que hay que decirlo, en la Universidad de Missouri, hubo un pelirrojo con orejotas, nos dijo si todo lo que estábamos contando nos lo habíamos inventado. Entonces dijimos, ¿usted es de San Luis? Sí, ¿ha visto lo que tiene pinto en el techo? Esta es la defensa de Leiva, era de Ceuta, por cierto, de la ciudad durante la guerra de la independencia de Estados Unidos y un ataque inglés desde Illinois. Es decir, bueno, toda la línea de Missouri se mantuvo para lo que luego fueron los Estados Unidos gracias a que esta ciudad y la línea del río nunca cayó en manos inglesas durante la guerra. Realmente, si es meritorio lo que van a ver luego del oeste, lo de España en el Mississippi y Missouri es increíble. Leiva tenía 150 soldados para defender un territorio que era aproximadamente el doble que España. Aproximadamente. Con eso, tenía que cubrir además una línea que iba desde los grandes lagos desde Saint Joseph, él llega a poderarse de un puesto en el lago Michigan, hasta la línea de lo que llamaban Costa de los Alemanes y se sigue llamando hasta hace tiempo se llamó igual, que es la actual línea de frontera que separa los estados que están a un lado del río, Alabama, de los que están al lado del otro, de Louisiana y de Mississippi. Bueno, esta zona, que luego se convirtió en uno de los ejes centrales del sur americano porque la vía de comunicación de Mississippi y Missouri fue la raíz de partida de las grandes compañías peleteras de Estados Unidos que fueron los realmente exploradores y colonizadores del oeste, incluyendo la principal American Food Company que la fundó en español Manuel Lisa, que durante unas décadas, ya en el periodo que España, a los años siguientes a haber perdido el control efectivo de la alta Luisiana, se convirtió en la persona más rica de los Estados Unidos. Cosa cuya influencia es brutal y sin embargo ha sido literalmente borrada en la historiografía americana porque no era anglosajoma. O sea, así de claro. La historia de Manuel Lisa que ahora empezó a ser reivindicada merecería una película, merecía 50, ese sí que merecía una película. Miren qué bonito. Nueva Madrid, New Madrid, es la primera colonia europea al este del río y lo era. Fue fundado durante la guerra de la independencia de Estados Unidos el gobernador de Lusiana, Bernal Galvez, aceptó una propuesta de los americanos, angloamericanos, que estaban alzados en armas contra los británicos pero que no querían combatir y pidieron refugiarse en el territorio español. Y él aceptó crear una colonia de 2.000 ganaderos y campesinos en la zona este del río, es decir, donde se fundó la ciudad de Nueva Madrid porque de ahí era el comandante en jefe de la unidad militar española, la residente infantil de Lusiana que protegía la zona. Bueno, el caso es que una vez que firmó Galvez se dio cuenta que había metido la pata porque había unos 100 colonos españoles y unos 300 franceses en un territorio aproximadamente del tamaño de Castilla y León y tenía 50.000 americanos anglohablantes en solamente 5 años. Nueva Madrid hubiera sido el eje central de exploración del oeste americano si no llegase porque un terremoto de 1812 lo destrozó entero, lo destruyó. Se reconstruyó después pero ahora es un pequeño pueblecito que es muy pintoresco y cuando dices que eres de Madrid te hacen la ola literalmente porque hay unos 12 madrices en Estados Unidos pero realmente el más importante con programas históricas es este y de los que tiene tradición española para mí con mucha diferencia el mejor. bueno, tiene como eran 3.116 habitantes aquí iba a decir una maldad originariamente en el primer dibujo que yo tengo de Madrid que es el siglo XIX no ponía no ponía la población decía 1.516 souls almas ¿por qué pone almas? que los negros no contaban como población entonces ¿los incorporaron después de la guerra civil? no, los incorporaron en el siglo XX seguía teniendo no solamente almas eso en el periodo español no ocurrió jamás entonces estos pequeños matices y detalles son los que realmente hubieran hecho de nosotros algo diferente y de hecho lo era y es lo que se está perdiendo y se está borrando y nadie quiere recordar esto es Arkansas Post bueno, he cogido una fotografía de lo que es el panel porque el puesto de Arkansas que era el puesto más avanzado español en las llanuras si lo miramos desde el punto de vista del eje de los ríos desde el Mississippi y Missouri el puesto de Arkansas se convirtió en uno de los elementos esenciales de la colonización del oeste americano porque era el primero de las posiciones fortificadas en las llanuras de hecho llamado por el francés al principio fue ocupado por España después de la guerra de los siete años y luego lo acabaron abandonando porque España no tenía capacidad para controlar a las tribus nómadas una vez que aprendieron a montar a caballo es decir ¿saben qué cuarrición tenía? el puesto de Arkansas 16 soldados esta era su posición fue el único puesto atacado en Arkansas durante toda la guerra de la independencia de Estados Unidos con una expedición que vino a los grandes lagos de lo que llamaba el territorio de Illinois aguantió resistió bastante bien pero tenía 16 soldados para guarnecer un espacio aproximadamente como el de la provincia de Zaragoza entonces por cierto no iban montados iban a pie con lo cual te aportían caballería para entrar a las llanuras con lo cual cualquier intento de ejercer poco más soldados que soberanía era imposible pero era un puesto de intercambio de material valioso que era una de las cosas inteligentes que España hizo muy bien en la zona norte de América no tan bien por ejemplo en las Pampas Argentinas o en la zona de guerra de la frontera de Chile pero aquí sí que era darles a las tribus algo que consideran valioso básicamente cacerolas acero cuchillos y después lo que todo el mundo sabía que era un problema nadie armaba a los indios salvo para armarlos contra el contrario es decir España armaba a los indios contra los ingleses los ingleses contra nosotros los ingleses contra los franceses los franceses contra los ingleses etcétera esto sí que merece la pena decir ver los restos de los antiguos fuertes españoles en la línea del Mississippi y Missouri que están todos lo que queda bueno niquelao precioso lleno de recuerdos de memoriales ningún americano se interesa por ello ni lo mira pero lo tienen precioso cuidadísimo trabajadísimo y los americanos tienen un problema el que sabe sabe y los que sabe saben más que nadie los que estemos juntos en toda la vida porque se lo conocen de memoria pero han hecho un esfuerzo enorme la recuperación las universidades y las asociaciones culturales y realmente hay casos realmente muy chulos de cómo se puede proteger la huella nuestra y luego veremos de por qué en cambio destruyen lo que es más visible o más simbólico lo que está al alcance solamente de especialistas no lo tocan eso incluso les gusta pero lo que llama la atención la voluntad actual es destruirlo eso es lo que he conocido esto es la bahía en Texas a ver hemos puesto esta foto por dos razones la primera porque es la principal fortaleificación de piedra de todo el Golfo de México es una verdadera maravilla la segunda porque para los norteamericanos es casi casi tan importante como el álamo porque fue uno de los centros de la resistencia de la República de Texas durante la insurrección suya contra el gobierno de Santana y la hemos puesto porque quiero que observen un pequeño detalle que se ve por todo Texas la Cruz de Borgoña primera bandera de España la bandera francesa porque les hace ilusión los franceses tuvieron 50 metros cuadrados de territorio de Texas pero a ellos les mola mucho eso de decir que tienen algo de franceses la bandera verde es la de la primera República de Texas la del doctor Maggi la segunda es la segunda República de Texas la del doctor Maggi luego está la bandera de México la bandera de los insurgentes de la zona de Goliat la bandera de Texas la de la Confederación y la de los Estados Unidos esto se reproduce en todos los lugares de soberanía española o de Estados Unidos actualmente en todos está reproducido lo que ellos llaman una especie de hall of the fame de banderas que lo tienen en todas partes donde tienen todas colocaditas y hay una norma que a mí me gusta que una asociación en la que formo parte estamos intentando extender ahora a otros lugares de América y es que Estados Unidos acepta como Canadá que lo ha hecho también que los que han sido fuertes aunque estén en uso de potencias que ejercieron soberanía sobre su territorio tienen derecho a utilizar su bandera allí de hecho en San Agustín de la Florida la bandera que está avisada todo el día es la Cruz de Borbaño pero si alguien va a Fort Federica que está en Georgia a unos kilómetros al norte la bandera que está es la de Inglaterra antes de la cruz actual de San Patricio o sea la de 1740 pero en el norte tiene el Fort Frontenact y la bandera francesa con las lises entonces es un detalle muy bonito que a nosotros nos encantaría que se pudiera hacer no sé ahora lo ha cogido también Puerto Rico y la idea sería pues que se pudiera hacer no sé en Cartagena de Indias en Buenos Aires en Montevideo o en el Callao pero lo vemos difícil es más fácil que lo hagan ellos que los que hablan español curiosamente bueno no hace falta presentación la misión de Valero era el se convirtió en un lugar militar cuando estaba ya abandonado porque a principios del siglo XIX se convirtió en el cuartel de la segunda compañía volante de Álamo de Parras una unidad de cabida ligera de la vigilancia a la frontera de las llanuras más allá de lo que los tejanos llaman balcones bueno el Álamo en Estados Unidos es un mito absoluto entonces la protección y la recuperación del paso de hispano aquí sí que es intensa y aquí sí que está implicada gente de la zona porque los tejanos a diferencia de los texians ellos distinguen claramente entre unos y otros han mantenido un enorme orgullo de lo que es su pasado tanto de las familias que combatieron por México como de las familias que combatieron por Houston y por los independentistas anglos el 25% de los profesores del Álamo hablaban español en gran parte eran descendientes de Canarios lo cuidan con un enorme mimo yo conozco y se ama igual que el dibujante de este libro Ricardo Rodríguez al presidente de la asociación de una de las asociaciones culturales que se dedican a la protección del delegado hispano en Texas donde lo cuidan de una manera espectacular y aquí no hay ninguna amenaza contra el pasado español todo lo contrario en Texas como pasa en Florida son de los estados donde se está cuidando específicamente la amenaza viene más bien de lo que vamos a ver ahora con una excepción muy importante esto es Santa Fe Nuevo México una ciudad preciosa que si no la han visto les aconsejo de vallar Santa Fe a mí me interesa porque la población española que iba por el viejo camino real de tierra adentro se ha mantenido intacta como dicen ellos en las posiciones no solo en Santa Fe que es la capital del estado y está muy al norte sino más al norte la que vamos a ver luego en Taos incluso más allá ellos dicen siempre y hay un lema que lo pone en uno de los días nosotros no cruzamos la frontera la frontera nos cruza a nosotros tiene razón la frontera les cruza a ellos cuando se entrega el territorio a Estados Unidos en el Tratado de Guadalupe Hidalgo pero nunca se movieron de allí y Nuevo México tiene para mí algo muy importante y valioso y es que es el único estado de la Unión donde el español es idioma oficial es el único en Nuevo México en otros sitios está tolerado más o menos y es muy fácil encontrar zonas bilingües en Florida o en California o en Arizona pero en Nuevo México es idioma oficial y siempre lo han conservado así y curiosamente lo interesante es que hay un enorme vacío porque desde el paso del norte la ciudad que está al otro lado hacia Juárez que era el paso del río grande el paso principal del camino real de tierra adentro hasta Santa Fe hay un espacio inmenso donde prácticamente todas las tribus indias de la zona fueron moderadamente o intensamente hispanizadas y donde el habla español está extendido entre ellos mucho antes incluso de que el territorio pasara a ser parte de Estados Unidos o de México esto es Taos más al norte Taos en realidad fue el último puesto español en las llanuras el último puesto justo ante las montañas sangre de Cristo la zona que separa Nuevo México de Colorado donde realmente era el verdadero punto del tráfico de comercio de pieles y del tráfico con las tribus del interior con los Ute los Pony los Crow y los Comanches que eran las tribus que se encontraban a partir de ahí hacia la zona de las grandes llanuras de Kansas de Nebraska o de Oklahoma Taos que para muchos españoles es conocida por algo tan tonto como que cuando yo era niño había una serie de televisión cuyo protagonista era la serie de Taos pues se convirtió durante años en el punto neográfico donde acababa todo el comercio que si ibas hacia el sur llegaba hasta la Ciudad de México que era una de las mayores urbes y una de las mayores metrópolis del mundo esta que no es nada la he traído a propósito porque aquí debajo de esta llanura que no hay nada se encontraba Fuerte Talpa un fuerte de adobe que fue la última construcción hecha por los españoles en territorio de los Estados Unidos puesto que se levantó en 1819 solo unos meses antes de la independencia de México esto ya es colorado esto está al otro lado de las montañas la historia de Farisita es alucinante el nombre deriva de una emigrante libanesa de una familia de emigrantes libaneses que llegó en el siglo XIX y que bueno que dieron el nombre Farisita es como llamaban hablando los mexicanos a la niña a la niñita árabe que vivía allí entonces en Farisita entonces bueno se quedó con el nombre de la comarca pero lo interesante es que la población de allí nunca salió y hubo un intento aunque eran católicos como la revolución mexicana había acabado en 1821 con el nombre común intentó el ritmo de nombramiento de los sacerdotes había desaparecido las comunidades de la frontera se organizaron a sí mismas para proteger la región católica de la llegada de los protestantes que fue masiva y cuando el territorio pasa a Estados Unidos los dos los dos obispos católicos de Nuevo México que eran origen francés e irrandés intentaron acabar por todos los medios con las comunidades religiosas católicas del norte de Nuevo México del sur de Colorado porque decían que eran adoradores del diablo todo tipo de barbaridades típicas de los anglosajones contra nosotros contra los papistas los tipos estos llegaron a construir una especie de asociación secreta que se llamaban los hermanos del bosque una historia fascinante que se refugiaran en una zona de cañones que hay en las montañas de Colorado donde los acusaron de herejía y tuvieron una persecución intensísima aún siguen ahí los hermanos de los bosques hay grupos pequeñitos de comunidades que verlas es alucinante hablar con ellos habló un español del siglo XVIII muy mexicanizado actualmente por la llegada de migrantes a las zonas más urbanas hablan Claudio Ante inglés de hecho incluso el propio gobernador de Nuevo México es de familia española hace 150 años además un gran historiador o hay otro como Chávez que tiene un libro fantástico sobre la guerra e independencia de Estados Unidos y España todo este tipo de cultura ahí sí se ha mantenido firme por lo que he dicho porque Nuevo México no son emigrantes recientes aunque lleguen normalmente los emigrantes de Centroamérica no suelen quedarse ahí suelen ir hacia el norte van hacia Chicago o hacia Nueva York no se quedan en las zonas de frontera las zonas de frontera se mantienen todavía con un tipo de población bastante antigua y la verdad es que recorrerlo el único problema es que son siempre kilómetros y kilómetros y kilómetros de nada pero bueno una vez que llegas a algún sitio habitado pues bueno la verdad es que es muy curioso ver como de una manera fragmentaria pero muy intensa la huella española se ha mantenido bueno lo que ha contado Fernando los defensores de la frontera bueno son dragones de cuera dragones provinciales toda la frontera de lo que se llamaba las provincias internas es decir desde Texas hasta California repito de Texas a California o sea decir de Lisboa a Berlín estaba protegida por aproximadamente entre 800 y 1000 soldados más o menos en el Mississippi en la zona de Luisiana donde el modo de guerra era la europea como en Florida era totalmente diferente el número de tropas era mucho más alto pero porque las milicias se formaban con gente local y era una zona mucho más poblada en Luisiana estuvo más poblada con lo cual digamos que había una pequeña fuente de reclutamiento un poco más alta pero comparado con lo que había al otro lado de la frontera de los angloamericanos Estados Unidos cuando se convierte en nación independiente tenía 5 millones de habitantes pero es que tenía 8 solamente 20 años después había subido 3 millones de habitantes y toda 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 la América española fronteriza no llegaba a los 10.000 entonces como comprenderán era un poquitín complicado mantenerlo aún así la huella de la presencia española es tan increíble yo hace poco y podía tener una fotografía publiqué fotografías de los pictogramas del cañón de Chelly en Arizona donde los indios dibujaron los símbolos que para ellos era el poder del rey que eran unos triángulos que eran las las capas de los cueras con una especie de sombrerito tipo cordones y una raya con un pendón una lanza eran las lanzas de los soldados del rey entonces están colocadas en todas las en todas las las piedras del cañón de Chelly siempre un muñequito en un caballo y 4 o 5 detrás porque el dragón de cuera para las incursiones en profundidad que hacían tenía normalmente él solía tener normalmente una serie de caballos de 5 a 6 o incluso más y mulas para poder llevar el material con lo cual iban cambiando una vieja de montura porque a lo mejor podían hacer campañas que a lo mejor se adentraban 1000-2000 kilómetros de marcha durante lo mejor meses y la única manera de mantenerte era tener monturas de sobra porque era una de las cosas que mejoraba frente a los indios básicamente porque alguien puede decir la ventaja europea es que teníamos estribos no y esto lo aprendió un hiperespecialista en las guerras indias allí que hay un museo maravilloso sobre el origen del cowboy americano en Texas una maravilla en un que además tiene bueno tienen como dos museos uno solamente sobre el origen del cowboy y la charrería salamantina que es fantástico y luego tienen otra más sobre incluso los dromedarios de la caballera americana que eran canarios que llegaron en el siglo XIX pero lo sorprendente es que cuando hablan de esto ellos sostienen que no que realmente la ventaja española no era tanto el estribo sino la herradura caballos cerrados porque dice que básicamente te podías mover durante muchísimo más tiempo sin dañar las pezunias de tus caballos en un radio de longitud mucho más amplio y cuidándolo mucho mejor y para acabar vamos a irnos al oeste esto es caliente en nevada y estas fotos que van a ver ahora las he puesto a propósito ¿a qué le recuerda? ¿a que aparece Andalucía o Extremadura? claramente esto es Tucson es la catedral de Tucson normalmente en todo el este americano las iglesias y las catedrales recuerdan Extremadura o Andalucía o a Canarias no falla es donde ves el entorno totalmente hispano incluso la que van a ver ahora esto es el Provisión de Santa Bárbara en California y atención a lo que voy a enseñaros ahora esto es Nuestra Señora de los Ángeles de Porciuncúa esto está en el centro de Los Ángeles de la ciudad si lo vemos hacia atrás verían las torres gigantescas hacia arriba porque esto es donde nace la ciudad de Los Ángeles y si se fijan parece España completamente o sea los núcleos poblacionales españoles que se conservan me da igual que sea Santa Fe que sea Taos que sea Tucson siempre recuerdan a España siempre siempre porque es donde se ha mantenido un tipo de construcción que ni siquiera es mexicana porque como es relativamente moderna se parece muchísimo más a lo que es en nuestro propio país que lo que podría ocurrir por ejemplo en el centro de México donde hay un sincretismo con lo indígena mucho más profundo que aquí no se dio porque no había en ese sentido indígenas asentados o urbanizados y ahora unas pequeñas notas sobre las huellas que es lo que están borrando ¿a qué bonito? esto es la puerta del castillo de San Marcos de San Agustín de la Florida cosas como esta hay por todos los Estados Unidos vayan donde vayan es facilísimo de encontrar símbolos que a nosotros nos recuerdan algo y a ellos nos recuerdan nada esta es la bandera de la ciudad de Los Ángeles que ven ahí a la derecha bueno es muy conocido porque lo que se ve en el escudo es lo que llevan los coches de policía de la ciudad que entre las cosas lleva el castillo y los leones que por supuesto nadie sabe lo que son y eso los está protegiendo ¿por qué? esta es la bandera del estado de Alabama bueno actualmente con la teoría de la cancelación quieren suprimir los castillos y los leones porque dicen que es un símbolo depredador del imperio colonial español psicópata y malvado y cuidado también quieren quitar la bandera confederada o sea no estamos solamente nosotros amenazados de hecho el debate está ya abierto y lo más probable y lo digo claramente es que lo quiten supongo que en los próximos meses porque los dos últimos estados que tenía la bandera confederada la bandera la han quitado que eran Georgia y Mississippi entonces yo supongo que acabarán quitándolo y aprovecharán para quitar también los castillos y los leones que es una de sus obsesiones y objetivos la flor de Isma la quieren tocar les gusta mucho y la bandera inglesa también he acabado acabamos con esta luego se lo quedan dos imágenes porque esta es la bandera de San Diego a ver San Diego tiene dos cosas especiales uno que la bandera es la de los galeones de la flota de India simplemente que dar la vuelta se cogieron los colores de España sin más el año no es la de la fundación porque San Diego no se funda en 1542 está fundada en el siglo XVIII pero es el año en el que se descubre el mar de Cortés es decir el primer paso hacia la California que es el mismo territorio que yo conozco del mundo o sea lo es la barataria que está su nombre inspirado en una novela de caballerías en las ergas de Esplandian del Amadís de Gaula lo cual no deja de ser bonito es como si un inglés llamaba a un sitio no sé como el nombre de un libro de Tolkien la tierra de Mordor o algo así bueno pues en San Diego que no están viendo aquí el escudo hay una propuesta ahora para eliminar cualquier resto de la presencia española directamente sin más historia y dicen bueno y por qué bueno pues porque consideran que es un resto colonial y que por lo tanto tiene que ser suprimido quieren eliminarlo entonces lo sorprendente es que cuando yo quise averiguar quién quería eliminar porque había todo un movimiento para intentar quitar los emblemas españoles de las banderas pues lo sorprendente es que quien lo mueve lo mueve que es la bueno digamos el equivalente aquí sería el teniente alcalde el primer concejal de la ciudad que es una mujer sostenía que eso era un monumento al colonialismo depredador español y malvado esa señora es mestiza es la única mestiza de todo el consistorio porque todos los más anglosajones que eliminaron a los indios de verdad entonces a los únicos indios que no eliminaron son los que se pedían González o Fernández como ella que es la que quiere eliminar los restos de España y no de los anglosajones porque nadie amenaza a los de California amenazan amenazan a las banderas españolas o a los castillos y los leones quieren ser muy malvados bueno como se están perdiendo las últimas imágenes que eran muy bonitas digamos que eran dos fotografías una de un lugar muy nevado muy chulo que se llama Córdoba con V y el otro un sitio muy bonito que se llama Valdez con Z ¿y por qué con V? pues porque Córdoba no tiene que ver con la ciudad tiene que ver con el que era secretario de la Marina de Guerra Española el general Córdoba el almirante general en aquel entonces y Valdez con el que era secretario el equivalente a ministro de la Armada Española de finales del 18 Córdoba y Valdez están en el paralelo 61 norte más o menos a la misma altura que Bergen en Noruega y son los teopónimos en español más al norte del mundo porque Esos y el Glacial Malaspina que está un poco más al sur en Alaska en total hay 250 teopónimos en español que recuperó un catedrático que es de origen mexicano curiosamente que se apega un trabajo inmenso es decir si este libro es Gordo él tiene un libro así solamente con descripción de los nombres españoles en Alaska y eso por poner ejemplo claro si lo hiciéramos de California salían 10 libros como este realmente lo que queríamos decir con esto Ferran y yo es que hemos intentado esto es un pequeño repasillo hemos intentado recuperar una historia que desgraciadamente se ve muy amenazada en tiempos modernos curiosamente por quienes yo entiendo siempre que tenían que defenderlo o sea los mayores enemigos que tenemos nosotros en América curiosamente es la gente de habla española es decir en California en Arizona o en Nuevo México donde derribaron la estatua de bueno el grupo de estatua que había en honor de Oñate los que las defendieron eran angololantes y los que las tiraron eran hispanohablantes esta horrible locura que Ferran lo ha explicado muy bien tiene muy difícil solución porque los que amenazan realmente la identidad española en Estados Unidos hablan español yo no sé si es una frustración un complejo no sé exactamente cuál es el problema pero solamente en los estados donde existe una clara identidad plural latinoamericana como dicen ellos hispanoamericana me gusta a mí como Florida donde hay hispanohablantes de todos los orígenes el legado español se conserva mejor o donde la línea directa es tan fuerte está tan unida como Nuevo México que nadie tiene valor para tirarlo porque es tirar tus propios monumentos o en Texas donde desde siempre los hispanos formaron parte del nacimiento de la república o sea una de las personas a las que citamos en un pie de página Juan Seguín que era hijo que fue alcalde de San Antonio luego coronel director de la república de Texas y que hoy un condado una ciudad del estado lleva su nombre esta gente son también al mismo tiempo que hispanohablantes son también creadores del estado de Texas con lo cual han mantenido a través de sus descendientes y sus buenas relaciones de cierto modo con la comunidad anglosajona con la está muy mezclada han mantenido el idioma y también la fortaleza de lo que es su tradición en Florida es una reconstrucción porque la Florida española murió entera porque los últimos que hablaban español los minóricas habían llegado en el periodo de dominio inglés y eran básicamente catalanohablantes no hispanohablantes pero perdieron los dos idiomas y cuando en los 20 años últimos dominio español un pequeño grupo lo mantuvo pues se acabó perdiendo se acabó perdiendo pero se ha revitalizado porque nunca se perdió la conexión con la Cuba española que está enfrente de manera que al haber una mínima conexión las colonias españolas mínimamente se pudieron mantener y cuando llegó la oleada masiva llegada a cubanos a partir de los 60 bueno eso ha florecido en el caso del Golfo de México incluyendo Nueva Orleans se perdió completamente y actualmente lo sorprendente es que aunque el español se vuelva ahí no es nuestro español es el español de la reciente inmigración que es masiva la zona en Arizona en Texas o en California sobre todo en California donde la población hispana es la mayoritaria está concentrada básicamente al sur de Reno y de San Francisco o sea lo que es California Sur y básicamente son inmigrantes recientes no necesariamente mexicanos hay muchos centroamericanos guatemaltecos hondureños hondureños que no tienen un especial cariño por la huella española o la ignoran totalmente o sea de hecho son gente básicamente sin identidad y da un poco pena porque este tipo de población ha sido muy bien aprovechada en Texas para defender por parte de gente que tiene dinero y interés en proteger el legado español y que si lo han convertido de una manera muy inteligente en un legado hispano en término amplio que a mí me gusta bastante aunque lo llamen ellos a sí mismo latino porque por lo menos impide que la huella y la memoria española sean completamente destruidas en los lugares que están bajo control de universidades o de centros de investigación la huella española la huella española está perfecta siempre y cuando que no se vea por si no lo saben han intentado tirar la estatua de Frey Juni pero Serra también o sea están intentando destruir lo que es el legado visible pero no tocan el legado invisible con lo cual el legado invisible o el que queda en manos de especialistas eso lo cuidan porque les interesa a ellos mismos y tocan solo el que es visible para el discurso demagógico también boga tan moderno de que somos malvados comen niños devoradores de todo tipo de seres y malvados papistas y horripilantes hispanos genocidas a ver básicamente hemos tocado cinco cosas esenciales hay un capítulo nuevo que se llama cambio de banderas al final porque hemos corregido algunos errores que había ya hemos ampliado información mucha información sobre cómo se hizo la transmisión de poder en Florida en Arizona perdón en Texas y en California ah por cierto la última bandera española arriada en Estados Unidos fue en California en abril de 1822 o sea un año después del tratado de la entrega de los resultados del tratado de Adam Sonís y un año después de la independencia mexicana casi ocho meses después porque las noticias tardaban en llegar y por cierto que alguien lo pregunta siempre todas las banderas arriadas en Estados Unidos en Pensacola en San Agustín en Monterrey en San Francisco en Los Ángeles en Santa Bárbara o en San Diego son la actual no la Cruz de Borgoña porque era la bandera de fortificaciones desde 1793 la bandera de la Real Armada que era también la bandera de Norca a ver eso lo hemos cambiado también hemos añadido enormes revisiones y actualizaciones del apéndice de fuertes misiones y demás hemos tocado algo muy interesante para nosotros porque es nuevo sobre las investigaciones de exploraciones entre comillas secretas ahora descubiertas en los valles del río Columbia hasta el vallo Canagán en Canadá cerca de la frontera entre Columbia Británica y Alberta lo que hace pensar ahora ya con seguridad que los españoles en exploraciones no documentadas al menos formalmente yo diría que así hasta secretas intentaron adentrarse hasta la vía Hudson pero desde el río Columbia desde el Pacífico porque los últimos restos encontrados una espada del siglo XVIII y una pintura parecidas a los escenarios de Chelly el vallo Canagán era para verlo es decir está ya muy 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 en el interior de Canadá al oeste al este de la Columbia Británica y el hecho que se encontraron también los restos de un galeón español en la boca del Columbia de finales del XVII demuestra que hubo intentos serios de hacer una búsqueda al paso del noroeste pero al revés y que esas búsquedas se hicieron probablemente en el vaso absoluto secreto porque los restos que se han encontrado son físicos son restos materiales lo interesante es que los dos investigadores canadienses que lo empezaron a buscar buscaban cosas diferentes y tardaron nueve años en encontrarse y darse cuenta que estaban investigando lo mismo uno encontró simplemente restos en una exploración en la zona central de Canadá encontraron restos de primero de aparentemente de cuerdas lo que eran cuerdas de esclavos al estilo español en una zona donde en teoría no tenía que haber llegado en español jamás y luego elementos materiales dos espadas una espada de Ceylan una espada cingalesa que probablemente tenía que haber llegado de un barco que tuviera contacto con los portugueses de alguna manera en el este de Asia con lo cual apunta mucho al Galén de Manila o Comercio con México y lo se une a una espada española del siglo XVIII pero fabricada en América así que ahí hemos metido bastante texto y luego hemos actualizado y revisado todo lo que se conoce un poquito más moderno sobre lo que son las exploraciones generales y conocimiento del interior Ah bueno, sí esto es de destacar el arma principal de los soldados de cuera de los dragones de cuera era la lanza seguía siendo la lanza ¿por qué? porque aunque llevaban carabina podía disparar pero para el choque por ejemplo con los indios a caballo y eso era mucho más práctica la lanza porque una vez que he hecho el primer disparo inmediatamente quedabas un defenso mientras que la lanza la podían manejar en todas direcciones tiene largo recorrido y entonces era por eso se llegó hasta casi el final del siglo XVIII se utilizó la lanza como el arma principal de los soldados de cuera de los que aparecen aquí Claro, era una armadura era una armadura de hecho el equipo pesaba bastante pesaba casi 20 kilos era muy pesado era como un chaleco antifragmentos del ejército actual entonces había muchos diseños y variantes se fue haciendo más corta según fue avanzando en el siglo XVIII y en el siglo XIX prácticamente era solamente un chaleco luego las últimas unidades del último periodo español durante la guerra mexicana de independencia prácticamente ya no utilizaban cueras pero simplemente porque el sistema de combate había cambiado había cambiado sistemas de utilización de armas de fuego en choque y sobre todo porque el número había aumentado hay un incidente muy curioso que citamos un indio un jefe un jefe comanche que se cabrea porque con un grupo español y se presenta con sus guerreros a pedir explicaciones a San Antonio en plena guerra de independencia mexicana y se encuentra con 600 soldados que es realista allí y le miran y mejor se fue y digo bueno perdón me había equivocado vuelvo que sigues otro día una fuera de estas normalmente una flecha no le hacía nada y una lanza y por eso no usa argas con lo cual tenía que ser un disparo de pecho con arma de fuego realmente para atravesarla y las escudos las adargas eran muy útiles porque la adarga era muy ligera era un tipo de escudo típico de la caballería de monta la jineta de típica del siglo XVI XV origen árabe y las adargas eran muy útiles porque eran fáciles de hacer realmente muy cómodas y te protegían muy bien las flechas a ver salvo en las películas españolas donde españoles son idiotas por ejemplo en oro y no se dejan matar la gente tiene tendencia a poner algo delante para que la flecha pegue al escudo en vez de a ti pero bueno en las películas españolas como son tontos mueren entonces realmente eso es lo primero que pensaron decían a ver que tenemos como enemigo gente que va andando España solamente tiene éxito en California en California logran que los indios no aprendan nunca a montar jamás jamás con lo cual la superioridad de un dragón de cuera era un soldado de cuera absoluta porque es que no tenía rival podías mover a una cantidad de distancia enorme con tus siete caballos más las mulas más todo lo que tenías de equipo de impedimenta normalmente llevan dos pistolas la carabina una o dos armas más privadas un soldado de cuera puede llevar unas tres o cuatro armas de fuego más la lanza y la sable y la espada más la larga era complicado era complicado matarlos era difícil se puede cuantificar en kilómetros la frontera española todo lo que había que defender se conoce eran casi cuatro mil realmente era un verdadero disparate una locura absoluta no tenía ningún sentido además con guarniciones que eso que tenían 15 soldados 10, 12 o sea una cosa absolutamente perdida de la mano de Dios hay un caso el de la fortaleza de San Saba en los llanuras de Texas que es destruida por los comanches San Saba lo abandonaron porque vivir allí era de pesadilla de película de cia ficción era estar en el otro lado del mundo a 300 kilómetros del punto habitado más próximo donde quedabas solo y una vez al año recibías hombre que tal os va queréis un poco más de pólvora era el pie de pesadilla absoluta hay historias increíbles con la particularidad que no era una frontera fija además era una frontera móvil digamos con lo cual pues unas veces era cuatro mil kilómetros otra vez podía ser de cinco y otra de tres y medio pero en cualquier caso desde el punto de vista defensivo pues era doble dificultad es mucho más fácil defender la frontera cuando ya está estabilizada que era una frontera que en definitiva era móvil de hecho había un rasgo de profesionalidad en los soldados de Cura muy notable y en las compañías viejeras y volantes y es que cuando había grandes campañas con chacomanches o apaches principalmente o útes o jicarillas o quiobas normalmente colaboraba también dragones provinciales unidades del interior de México de la nueva España pero lo que tenían es que no funcionaban bien porque tú tenías que conocer el territorio saber cómo moverte adentrarte durante días y durante semanas durante meses en un sitio donde estabas plenamente rodeado no sé si han visto seguro los que tienen o no saben que son muchos películas como Getío Birmania bueno pues hay historia real cuando se produce el gran desastre español en el río Gila que es lo que evita para siempre la conexión terrestre entre Sonora y California un grupo de normalmente las inspecciones que iban hacia California llevaban ganado y colonos y recibían al mismo tiempo que a Valga Duesdal hacían un espíritu intercambio a medio camino cuando no se presenta el grupo que esperaban que era un grupo de colonos que iba a ir a la zona de Sacramento los dragones de cuera que iban con los los dos cueros que iban con el ganado se dan cuenta que algo va mal uno de ellos eran muy poquitos toma la decisión de dejar solos a sus compañeros para ver que ha podido ocurrir y durante tres días recorrió el territorio a ver si encontraba algo cuando finalmente encuentra todas las primeras misiones quemadas y destruidas con las cabezas clavadas en postes y de aquí pasa algo claro él sabe se da cuenta que tienen 40.000 indios Pima y Yuma alzados en armas en rebelión general en un territorio aproximadamente del tamaño de Castilla y León ellos están pongamos en Santander y tienen que retroceder hasta Toledo entre 40.000 enemigos durante 400 kilómetros eran solamente 4 esta historia no hay película que se la crea la de la Fede Limón quedó él solo muere su hijo y todos sus compañeros y estuvieron combatiendo día y noche durante 400 kilómetros durante una semana entera estas cosas hacía no solamente la sensación de superioridad que tú tenías frente al enemigo que tenías delante si la sensación de espacio territorial de que eras como un extraterrestre eras el dueño del lugar eras casi invulnerable entonces realmente el gobierno mexicano lo intenta hacer después de la independencia pero no pueden porque esto exigía lo que ahora llamaríamos profesionalidad y método quedarte a vivir ahí y no moverte de ahí y aprender a vivir entre la gente casi todos acaban hablando idiomas indios vivían entre ellos a veces se casaban o tenían entre ellos vivían en la frontera o sea eran realmente no colonos eran gente que muchas veces la pregunta errónea y ocurre mucho en Latinoamérica te lo preguntan ¿por qué presidio? ¿es una cárcel? no presidio de presidiar la tierra de ocuparla para poblarla no de presidio como castigo entonces realmente era una zona típicamente romana de colonización donde tú llevabas soldados colonos que al mismo tiempo eran ganaderos en ese caso moscaericultores que generaban pequeñas comunidades que se iban uniendo por caminos que eran un pequeño fuertecito que lo protegía de uno más grande que hacía de zona central en total en la red de presidios llegó a alcanzar casi eran llegó a ser casi medio centenar que iban desde la bahía desde Goliath o sea el fuerte de la bahía que era un fuerte de piedra porque era fuerte costero hasta el último de todos en Canadá que era fuerte Nuzca fuerte San Miguel en la isla de Vancouver entonces claro era un arco gigantesco de espacio donde normalmente lo que era de provincias internas se cuidaba con soldados de cuera con profesionales y lo que eran fortalezas costeras normalmente solían tener aparte de artilleros solían tener refuerzos solamente provenientes de México o en el siglo XVIII voluntarios catalanes tropas de montaña que sirvieron desde California hasta Canadá entonces de hecho en la máxima extensión del imperio español en América que es en junio de 1790 cuando Salvador Fidalgo toma posición de Alaska que a nombre de Carlos IV las órdenes de mando se hacen en catalán todas las hace el comandante Alberni con la primera compañía de fusileos de montaña en Cataluña entonces estas cosas que se ignoran totalmente un historiador ya fallecido de California buen amigo nuestro Ricardo lo conoció también y Fernando tiene un libro fantástico se llama El rejeito de California y él cita una anécdota muy buena y es que él cuando investigó sobre las tradiciones de los indios de la isla de Vancouver pues descubrió que el comandante de las tropas catalanes que guardecían la fortificación que era catalán Alberni les había enseñado una canción y la canción que ellos la cantaban con su lengua era Manbull se fue a la guerra entonces la cantaban todavía en el siglo XX los indios de Nuzca ahí en el fin del mundo porque se había enseñado un militar catalán en el siglo XVIII entonces es una cosa es una especie como de rastros perdidos de los que hay trocitos que cuando los vas encontrando pues ahora dices joder que cosa más curiosa hace poco hablándolo con un historiador uno de los grandes catalogadores del Museo del Ejército que le envió una cosa para que te hubiera que es un retrato que hay en un sitio en Arcanza del último comandante del fuerte de Arcanza que el condado llevó su nombre durante unos años porque se quedaba viviendo en Estados Unidos es un retrato perfecto tiene un oficial del Regimiento Infantería Luisiana ahí con la mano estirada por él en la casaca dibujado por un pintor estupendo que era un gran pintor de Nueva Orleans en medio de las llanuras en el siglo XVIII en medio de la nada entonces te vas encontrando con pequeños retacitos de cosas que aparecen por todos lados y que realmente es muy curioso está muy bien yo aconsejo a cualquiera que se haga un buen viaje que coja nuestro libro de guía que lo puede utilizar como guía de viaje y si tiene dinero y tiempo se lo va a pasar muy bien porque es muy curioso eso sí que le eche años porque esto es grande es muy bien que lo hagan y si tiene dinero